Historia En torno al año 1000 de la Tercera Edad del Sol, cinco Maiar fueron elegidos para enfrentar las fuerzas del mal y guiar a los pueblos libres de la Tierra Media. Gandalf, Radagast, Alatar, Palando y Saruman constituyeron la famosa Orden de los Istari. A su llegada, Kirdan, el maestro carpintero de barcos, lo recibió a cada uno con honor. Con pleno conocimiento de su naturaleza, sabiduría y bondad, Kirdan entregó su anillo rojo Narya a un anciano conocido como Gandalf. Él entendía que el anillo poseía el poder de inspirar a otros y, entre otras cosas, resistir la tiranía, la opresión y la desesperación. Cualidades que Olorin podría necesitar en el futuro. Aceptó este regalo con humildad y lo llevó consigo en secreto a lo largo de sus viajes. El secreto desvelado Con el tiempo, Saruman se enteró de esta entrega y al considerarse el mago más poderoso y sabio de la Orden de los Istari, comenzó a creer que era él quien merecía portar ese anillo. Estos pensamientos avivaron el fuego del resentimiento y oscurecieron su corazón, ya que se sentía traicionado por la decisión del maestro constructor. Su egoísmo había nublado su juicio y lo había llevado por un camino sombrío. La misión de los Istari Los Istari se dedicaron a reunir fuerzas para enfrentar al Señor Oscuro. Radagast y Gandalf centraron sus esfuerzos en el oeste, mientras que Saruman, Alatar y Palando emprendieron su viaje hacia el este, una región habitada por hombres malvados que adoraban a Sauron. Aquí, en esta parte de la historia, no existen registros de las expediciones ni información sobre lo que sucedió durante el viaje de Saruman y los Magos Azules. No es posible determinar si el mago fue influenciado de manera negativa por la cultura de estos pueblos o si sus propias experiencias lo afectaron de algún modo, ya que su vivencia seguramente difirió de la de Gandalf y Radagast. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que Saruman regresó de aquel viaje transformado, y no precisamente para mejor. Al regresar al oeste, el mago también apodado multicolor, inicia el estudio de los instrumentos oscuros de Sauron y los anillos de poder. Es muy importante destacar que adentrarse en la investigación de tales objetos, conlleva un peligro considerable. LA ALIANZA CONTRA LAS SOMBRAS Años más tarde, la dama Galadriel convocó a los seres más sabios de la Tierra Media, y así pues, Saruman, Gandalf, Radagast, varios señores de los Eldar, entre los que se encontraban, Elrond, Galadriel y Círdan, y Arahad I, un capitán de los Dúnedain, se reunieron. Su objetivo era planear estrategias para resistir y enfrentar las crecientes fuerzas de Sauron. Se dieron cuenta de que necesitaban un líder capaz de guiarlos en los tiempos oscuros que se avecinaban. Galadriel no dudó en recomendar a Gandalf, pero este rechazó el puesto, que finalmente recayó en Saruman. La elección del Hacedor de Anillos no fue en principio una mala idea, ya que su estudio de Sauron era esencial para entender y vencer al enemigo. Sin embargo, con el tiempo, a medida que el Señor Oscuro comenzó a resurgir, Saruman empezó a sentir envidia y codicia por su poder, así como por el propio Anillo Único. UN ARTEFACTO PELIGROSO Saruman descubrió que un palantir se encontraba en la Torre de Orthanc, ofreció al rey Frealaf de Rohan y al senescal Beren de Gondor la posibilidad de quedarse a vivir en Isengard, para liderar las defensas del oeste. En el año 2759 de la Tercera Edad, recibió las llaves de Orthanc con la expectativa de que el mago se convertiría en un valioso aliado. Sin embargo, en secreto, Saruman comenzó a utilizar el palantir para sus propios fines, ocultando esto al Concilio Blanco. Y el uso que Saruman le dio al palantir resultó extremadamente peligroso, ya que esta reliquia no muestra la realidad tal como es, sino que puede ofrecer visiones manipuladas por alguien con el objetivo de presentar imágenes falsas, ilusiones o incluso dominar la voluntad de otros usuarios. LA AMENAZA SE CIERNE En un momento posterior se convocó una última reunión del Concilio Blanco. En ella se debatió la idea de expulsar al Negromante, que se sospechaba habitaba Dol Vuldur y se temía que pudiera tratarse de Sauron. Saruman se opuso rotundamente a esta propuesta, argumentando que como respuesta, el Anillo Único podría haber sido perdido en el mar. En este punto, el objeto creado en el Monte del Destino ya había empezado a corromper al mago blanco, ya que, aunque no hubiera cometido ninguna acción malévola, sus intenciones se habían vuelto puramente egoístas al haber mentido y ocultado información a sus aliados. EL NEGROMANTE Gandalf confirmó la presencia de Sauron como el Negromante de Dol Vuldur, lo que finalmente llevó a que Saruman autorizara un ataque con el temor latente de que Sauron pudiera encontrar el Anillo antes que él. Por tanto, no tuvo más opción que dar su consentimiento. El Concilio se preparó para la tarea de expulsar al Negromante de la Colina de Lechecería, y tras una feroz batalla, el Concilio se disolvió, y cada uno de sus miembros siguió su propio camino. ISENGARD Saruman regresó al este y se estableció allí. Al llegar, siendo consciente de que Sauron había regresado a Mordor, optó por comunicarse con él a través del palantir de la Torre de Orthanc. Fue en ese preciso momento que Saruman cayó bajo la corrupción de Sauron. MOTIVOS Como bien sabemos, Saruman fue enviado con la misión de enfrentar a Sauron. Inicialmente, no se le puede tildar de malvado, ya que, debido a diversas circunstancias, gradualmente, fue desviándose de su propósito original. Sus propios pensamientos se fueron distorsionando, llevándolo a buscar su propio camino y a traicionar a sus compañeros y aliados. Saruman se convierte en un ejemplo, al igual que muchos personajes en El Señor de los Anillos, como Sméagol, de cómo el poder puede corromper a las personas. A medida que uno obtiene más poder, el deseo de adquirir aún más aumenta. La única forma que Saruman veía para lograrlo, era apoderándose del anillo, incluso si eso implicaba abandonar el sendero del bien. Deja en los comentarios cómo crees que se sentía Saruman. Si has disfrutado de este vídeo, te recomiendo que veas este. No olvides dejar tu me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete si no lo estás. Hasta la próxima aventura, amigos de Gandalf.